Dice un chico, doctora, aquí a través de las redes sociales, yo estoy pasando por una situación triste con mi pareja. Doctora, le propuse muchas veces que nos mudáramos. Ella no quería al principio. Por equio y razón terminamos viviendo juntos. Actualmente, doctora, ella está embarazada y me dice que yo la saqué de su casa sin ella estar preparada y que la puse a pasar trabajo. Pero no entiende, no entiendo qué significa pasar trabajo. Ya le he preguntado, pero se queda callada. Ella no vive como antes, pero los dos decidimos echar más para adelante. Hay veces, doctora, que hasta se me quiere ir tres semanas consecutivas para donde su mamá. Y la entiendo por este tema del embarazo. ¿Qué usted me puede decir? Realmente, yo creo como tú, fíjate, ella te dice que tú la sacaste de su comodidad. Ahí hay un tema y usted tiene que resolver ese tema. Hay que ver el tipo de vínculo que tiene con su mamá, qué es a qué ella se refiere con que tú la presionaste. Mientras ustedes no resuelvan esa situación, ella va a entender que tú eres el responsable de todas sus desgracias. Y eso hace muchísimo daño a la relación de pareja. Música Música Música